Señor De Graaf, ha hablado usted de contención del Estado israelí. ¿Me ha parecido entender eso? Cuando los que mueren bajo las bombas del ejército israelí son niños en la franja de Gaza, eso es contención. ¿Sabe usted perfectamente que esos niños iban a ser terroristas de jamás y que por eso merecían la muerte? Efectivamente, efectivamente. Sí, hay pérdidas de vidas humanas de niños. Estos niños son los escudos que utilizan estos terroristas sin escúpulos y sin conciencia para defenderse. O sea, no solo atacan a los judíos, a israelí, sino que atacan a su propia población, ponen a su propia población en una situación tremendo peligro, matando a sus propios niños. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.